Esto es Retico y Chabelo, tu bajaron el guerrero, Sentinela, somos los almenes Hoy me he dado cuenta que nada me falta, Dios está conmigo Pero hay personas que no le conocen ni andan perdidos Hay tanta necesidad, se siente tanto dolor Líbranos de todo mal y que sobreabunde tu amor Hay tanta necesidad, se siente tanto dolor Líbranos de todo mal y que sobreabunde tu amor La noche en la mañana es calentado, marca otro día No tanto es de dolor, de tristeza y agonía No hay nada en la mesa pa' ofrecerle a mi familia Donde el hambre y la miseria lo sube día a día Salgo a la calle pa' buscar un par de pesos Pero me imagina por qué no veré ni el progreso Señor te pido que me libres de todo este peso Ya no aguantes de todo, líbrame de este sufrimiento Hoy me he dado cuenta que nada me falta, Dios está conmigo Pero hay personas que no le conocen ni andan perdidos Hay tanta necesidad, se siente tanto dolor Líbranos de todo mal y que sobreabunde tu amor Hay tanta necesidad, se siente tanto dolor Líbranos de todo mal y que sobreabunde tu amor El que da al pobre le presta a Dios El que da recibe su bendición Mira tu situación, mira tu condición Hoy estás arriba, mañana no Abre tu corazón y mira tu interior Hay gente en la calle que necesita tu amor Sin una habitación, con un gran dolor Lejos de su familia, sin la atención Tú no entiendes que hay gente que depende De lo que dan en la calle para poder sostenerse Se siente que hay gente que se muere Por no dar lo que tiene, por no dar lo que tiene Tú no entiendes que hay gente que depende De lo que dan en la calle para poder sostenerse Se siente que hay gente que se muere Por no dar lo que tiene, por no dar lo que tiene En el medio de la aflicción, de la depresión La preocupación, aquí estoy yo De la ambición, de la adicción y el dolor Aquí estoy yo Aquí estoy yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video